Canciones groseras contra el gobierno del presidente Jimmy Morales y la denuncia de flagelos que azotan al pueblo como la violencia y la corrupción fueron temas de la huelga del Viernes de Dolores. Como desde hace 120 años, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala protagonizaron el desfile bufo que con bailes y canciones protestan contra las autoridades de turno incapaces de resolver los problemas que agobian a la población. Las distintas facultades desfilaron con sus carrozas representativas y los estudiantes disfrazados con llamativas vestimentas corearon y bailaron canciones populares con las letras modificadas para insultar al gobierno y a los poderosos del país. Incluso un grupo de estudiantes de ingeniería que cargaba en hombros un féretro que representaba los mares del país intentó enfrentar a la policía que tras una valla resguardaba la entrada principal del Ministerio de Gobernación. Los antimotines soportaron la agresión de los huelgueros que les lanzaron objetos líquidos y cohetones. La manifestación satírico-política del Viernes de Dolores tiene muchos simpatizantes que recuerdan las luchas de los estudiantes contra las más feroces dictaduras y gobiernos autoritarios, pero también tiene detractores que critican a los llamados estudiantes zancarlistas por no aportar a la solución de los problemas del país y aprovechar el desfile bufo para beber sin medida y causar destrozos en comercios y oficinas de gobierno. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Autimex.